Continuamos nuestro camino cuaresmal, esta vez por las aguas turbulentas del capítulo quinto de San Juan. No es que estas aguas sean menos limpias o menos bellas que el resto de la Escritura. Las llamo turbulentas porque nos cuentan aquellas confrontaciones, nos regalan ecos de aquellas confrontaciones entre Cristo y las autoridades judías de aquella época. ¿De qué discuten? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué resulta tan difícil acoger, aceptar a Cristo para estos hombres? Pues, los temas de discusión son el sábado, las Escrituras, que Cristo se proclama Hijo de Dios y cuáles son las señales, es decir, cuáles son las credenciales de Cristo. Es evidente que Jesús no se presenta como un profeta más. Acuérdate que, por ejemplo, en el sermón de la montaña, tenemos aquellas expresiones, Habéis oído tal y tal cosa, pero yo os digo. Esta manera de hablar implica o una escandalosa arrogancia, ¿O un problema mental muy serio? ¿O está indicando que ese profeta, que ese hombre, es absolutamente único? Que en él se está revelando Dios. Mira esto otro. En una de las disputas sobre el tema del sábado, Jesús dice, El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. ¿Quién puede decir esas palabras? El sábado había sido dado como una institución divina. El sábado para los judíos era de lo más sagrado, y en textos de los profetas, por ejemplo en Isaías, aparece que el respeto al sábado, es el respeto al querer mismo de Dios. Porque el sábado es el día para comulgar con Dios, de acuerdo con la ley judía. Y Jesús dice que Él es Señor del sábado. Luego Jesús habla de Dios como su Padre. Ese lenguaje no es completamente ajeno. En el Deuteronomio también se habla de que Dios ha guiado al pueblo como un Padre guía a su Hijo. Pero claramente en ese texto del Deuteronomio estamos ante una metáfora, y además el que cumple el papel de Hijo es todo el pueblo. En cambio aquí Jesús, como persona, como individuo, reclama ese título de Hijo de Dios. Es decir, tomada toda esta evidencia, se da uno cuenta que ante Jesús sólo hay dos posibilidades. O reconocemos que Él es la revelación definitiva de Dios, y que en Él Dios nos está mostrando su verdadero rostro, y eso es lo que hacemos nosotros los creyentes, reconocerle a sí, y adorarle a sí, y prometerle nuestra obediencia y servicio y amor. Esa es una posibilidad. O la otra es tratarlo como un loco, como un impostor, como un criminal que está ofendiendo los sentimientos más entrañables del pueblo elegido. No hay más posibilidades. Y lo que quiere enseñarnos este capítulo quinto de San Juan, es que esa fue la confrontación que encontró Cristo. Tarde o temprano, todos, incluyendo esas autoridades, tenían que decidir si aceptarle, y aceptarle significaba renunciar a sus propias codicias, por ejemplo, su afán de lograr la gloria y la importancia y la fama en medio del pueblo, o aceptar a Cristo, perdiendo todo eso, o rechazar a Cristo. El hecho es que la mayor parte de estas autoridades rechazaron a Cristo. Pidamos a Dios que infunda en nosotros un espíritu de fe, un espíritu de obediencia y de amor para que nosotros acojamos al Salvador con el mismo amor con el que Él se ha entregado a nosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.